Como están gente rara de la internet, hoy les traigo una nueva sección en este pequeño canal. Les explico. Hay objetos que usamos todos los días y que nunca nos detenemos a pensar de dónde vienen, cómo se inventaron o en qué pedo se metieron cuando los inventaron. Y yo soy muy fan de esas historias, sobre todo las que son divertidas. Así que hoy les traigo una nueva sección que decidí llamar El origen de las cosas porque no se me ocurrió un mejor nombre. Si tienen una mejor idea, soy todo oídos porque no creen que estoy muy a gusto con el nombre. Y qué mejor tema para iniciar con una nueva sección que hablar de caca. No hay mejor forma de romper el hielo. Así que comenzamos, pero, pero, antes que nada, pícale al botón de suscribirse. Ya estás aquí, ¿qué te cuesta? Y si ya estás suscrito, muchas gracias. Ahora sí, acérquense todos que el tío Nacho les va a contar un cuento. Un cuento puchino. Comenzamos. Cuando pensamos en el ser humano de la antigüedad, siempre nos preguntamos cosas como qué comían, cómo se vestían, con qué se entretenían, en qué creían, etc. Largo, etc. Pero nunca jamás nos preguntamos, ¿y en dónde cagaban? Porque si algo nos une a casi todos los seres vivos, o creo que a todos, es que si tiene fundillo, caga. Nadie lo tiene de adorno nada más. Que si también le quieres dar usos recreativos es muy tu pedo, pero en instructivo dice que es para cagar. Pero pues cada quien hace de su fundillo un papalote y lo vuela como quiera, no pasa. Bien lo dice esa popular poesía, cagar es un placer. De cagar nadie se escapa, caga el rey, caga el papa, caga el buey, caga la vaca. Y hasta la señorita más guapa hace sus bolitas de caca. Hoy en día es muy común despertar y caminar todo un modorro derechito al baño y soltar el primer mojón matutino. Pero rara vez te pones a pensar en, ¿por qué existe esa cosa de porcelana donde depositas tus deposiciones y pa' dónde se va esa cosa que se creó dentro de tu cuerpo? Rara vez nos preguntamos, ¿y pa' dónde se fue mi caca? Pero viajemos al inicio de la historia del ser humano cuando aún andábamos del tingo al tango por todos lados buscando alimentos y mejores climas, cuando éramos una especie nómada. En esa época no había lugar para el pudor, donde la tripa decía, ahí, ahí era. Se hacía uso de la postura comúnmente conocida como de aguilita y se dejaba escapar al topo. Que no sé si se acuerdan cuando estaban mucho más morros, en el caso por ahí de la secundaria cuando te ibas caminando de regreso a tu casa y eso de a la mitad del camino, sentías como el topo daba portazos anunciando que ya se quería salir. Y era en ese momento donde con cada paso sentías como tu destino estaba más y más lejos y faltando solo unas calles sentías los cabezazos del topo que luchaba por salir. Incluso a pesar de ser verano sudabas frío, pero la parte peligrosa era llegar a tu casa. Justo en ese momento el cuerpo se sentía a salvo y el pudío se relajaba y comenzaba una carrera contra el reloj. Se tenía que ser veloz para llegar al baño, bajarte el pantalón y sentarte en el sentario antes de que el topo saliera victorioso porque si no llegabas a tiempo al baño, el topo de todas formas iba a salir con o sin permiso. Pero me distraje un chorro, volviendo a nuestro cuento porque ya garmonte, los humanos nómadas tampoco se podían alejar mucho del grupo porque en esa época, a pesar de que ser cazadores, también éramos presa y no hay situación en la que nos encontremos más expuestos y con la guardia más baja que cuando estamos zurrando. Estoy segurísimo que llegó a pasar que pues estaba el carnal en cuclillas cagando, chiflando, viendo las nubes, cuando de la nada y sin avisar un huevo salió un león, un trigo y un aucello que se de la nada y con todo y caca se lo lonchaba. Y qué mal pedo que la anécdota que se cuenta en la fogata fue cuando se comieron el primo porque se fue atrás de la colina a cagar que porque le daba vergüenza que lo vieran. Así que te tenías que alejar lo suficiente para que alguien no pisara tu mojón, pero no lo demasiado como para que te comiera un animal. Fueron los cretenses de Creta, hace que será unos 4 mil años, pon tú, fueron los primeros que se preguntaron si sería posible crear un lugar donde se pudiera ir a descomer sin que te estuvieran que estar viendo todo el mundo porque pues ya comenzaba como que a sentirse incómodo que de la nada alguien dejara el pedorro al aire para comenzar a sacar la culpa. Pero fueron los romanos quienes popularizaron el uso de los baños públicos. Yo creo que todos tenemos más o menos una imagen de cómo se miraban en esos lugares. Yo creo que, bueno, yo en otro video hablé de cómo utilizaban un palo con un trapito en la punta que mojaban con vinagre y agua para limpiarse el pedorro. Y aunque popularmente, sobre todo en las películas, se nos ha dado esa imagen de lugares donde iba la gente a platicar y a pasar rato, lo cierto es que eran lugares que apestaban machín, gacho, feo, porque a pesar de que tenían un sistema de drenaje muy primitivo, no era eficiente del todo. Si hoy en día hay lugares donde el drenaje es una mentada de madre, pues la caca huele y mucha caca huele mucho. Así que también era un foco de infección tremendo y de insectos y alimañas y cuanta cosa. Es más, si otra vez hoy en día cualquier registro sanitario está lleno de cucarachas, imagínate en esa época el cucarachero por todos lados. Y yo no sé si han tenido la amarga experiencia de que una cucaracha te camine por la espalda y nada mientras estás indefenso soltando el alma. No es lindo para nada. Así que era de lo más común entrar a una habitación apestosa llena de gente asentados uno a la hora del otro, cagando, platicando de política, cosas banales, de chismes, y sí como que se antoja un poco. Y aún así, no todos utilizaban estos lugares. Seguía siendo de lo más común que donde sentías el primer torsón, ahí mero te ponías de pinacucho y a columpiar el tabarindo se ha dicho. Pero el imperio romano llegado a su tiempo se fue al carajo y con ello todos los avances sanitarios que aunque eran precarios existían y se fueron al carajo también. Con la caída del imperio romano llegó el gobierno católico y los muy aburridos prohibieron los baños comunitarios que porque voy a citar exactamente la nota donde saqué esto, todo lo que tuviera que ver con despejar el vientre era inmoral. Me gusta esa frase despejar el vientre. Así que algo tan natural como cagar se volvió pecado a los ojos de la iglesia y se comenzaron a utilizar las habitaciones privadas para defecar en lugar de baños públicos donde se podía convivir y echar la chisma a gusta con los compas. Pero como todo el tiempo prohibieron los baños públicos que tenían su propio sistema de alcantarillado más o menos funcional, pero tampoco se buscó una alternativa, así que básicamente retrocedimos un par de casillas en el avance que ya se había hecho. Bueno, fue así que los castillos para valga la realeza y las casas de los nobles tenían una habitación especial para hacer su caca real. En cambio, los plebeyos tenían que hacer uso de orinales para hacer sus necesidades bien vacínicas dentro de su casa. Pero detengámonos un poco en el diseño de los baños de la realeza, que eran básicamente cuartos que sobresalían un poco del castillo con un hoyo donde ponían sus nalgas reales y soltaban ahí su real mojón. Desde las afueras del castillo era muy sencillo identificar cuál era el cuarto real para cagar. Básicamente, por la pared debajo de esa habitación estaba embarrado de harta caca real. Había quienes procuraban construir sus castillos a un lado de los ríos y el cuarto de baño estaba localizado justo arriba de un río, para que el tronco real cayera al río y se fuera en la corriente del nido. Así que supongo que era de lo más común para quienes estaban más adelante del río pues toparse con los popodrilos del rey, que si pensamos en el diseño de estos baños también estaba medio riesgoso que, pues si querían invadir el castillo, pues la entrada más práctica sería esa habitación que sobresalía del castillo y que tenía un hoyo debajo. Tal vez no la más limpia, pero sí la más práctica. También existían los baños al interior del castillo, donde básicamente la muñiga pues se soltaba y por gravedad tenía que caer algún sitio, y alguien tenía el trabajo de limpiar dicha muñiga real, porque pues no podía quedarse ahí nomás. Entonces, imagínate a este pobre carnal llegar a su casa después de trabajo limpiando la caca del rey, que le pregunta a su esposa, ay mi amor, ¿cómo te fui en el trabajo? Pues sí, unos pedillos, hoy el rey se enfermó del estómago y pues, va, va, ¿para qué te cuento? Y si pensamos en trabajos sucios, este no es el peor. Por años los reyes tenían a alguien encargado solamente de limpiarle su real fundillo, así que cuando te quieras quejar de tu chamba, recuerda que se puede poner un poco peor. Y como podrán imaginarse, no tenían en esos tiempos que su fabuloso, que su spray aromatizante, que su cloro, que su pato purific, no había nada para disfrazar el olor a caca que como fantasma pues habitaba en dichas habitaciones. Así que en su defecto utilizaban yeso y cal en todas las paredes y dejaban hierbas aromáticas por todo el suelo para medio disfrazar los olores. Y por muchísimos, pero muchísimos años, la bacinica fue la opción más popular, pues para hacer de la pipí y de la popó para la población en general, tan así que aún se sigue utilizando hoy en día. Bueno, en algunos lugares no. Yo tengo recuerdos de niño que cuando visitaba a mi abuela en el rancho, todas las noches debajo de la cama nos dejaba una bacinica para hacer el baño por si se ofrecía. Y así no tener que salir a usar la letrina o baño de hoyo, el baño de hoyo en las noches porque no nos vaya a salir el chupacabra si nos comiera. Pero regresando a la época medieval y al renacimiento, las personas que vivían en las afueras de las ciudades, en las granjas sobre todo, tenían mayores facilidades para destrecerse de sus excrementos que las personas que vivían en las ciudades sobrepobladas, ya que al tener un mayor espacio podían construir letrinas fuera de su casa y usar sus desechos como estiárcol para sus siembras. En cambio, aquellos pobres diablos que vivían en la ciudad, y les recuerdo, no había sistema de alcantarillado ni de agua potable. La única opción más práctica era pues aventar el mierdero por la ventana de ahí que caía en la calle. Entonces caminar por las calles de las ciudades ya se convirtió en una actividad bastante extrema, porque primero tenías que andar fijándote en no pisar cacas humanas que ya estaban en el suelo y que están por todos lados. Y además tenías que andar las vivas para que no te cayera el cielo un mojón volador. Y está la gran ironía que genera esta época, que por un lado sí estaba la elegancia de la realeza y la aristocracia. Palabra grande, ¿eh? Y estaban pues que con sus vestidos y la jodida, pero todo el lugar olía a caca, porque de nueva cuenta no había un sistema de agua potable y alcantarillado, así que las costumbres de higiene pues sí dejaban mucho que desear. O sea, sí, las damas andaban con sus vestidos ampones bien elegantes, sus peinados altos y la cara blanca que acariza por el maquillaje hecho del darsénico. Pero debajo de esos vestidos elegantes y ampones, pues yo creo que la cotorra sí les olía ya bien gacho. Ya para finales de la edad media era tanto el mierdero por todos lados que se decidió por fin y comenzaron a prohibir el arrojar las cacas por las calles. Y yo no creo que lo hayan decidido prohibir nomás porque sí. Porque mientras algo no les afecte a las altas esferas, pues nadie hace nada. Hasta que no le causa problemas a alguien importante es que sí han arreglado el problema, así que así era antes y así es hoy y nada cambia. Se imaginó a alguien importante todo acá caminando por las calles de Inglaterra bien pomposo cuando de repente pisó el mojón de un plebeyo, resbaló, cayó y salpicó tremenda mierdera por todos lados. Y mientras su gente lo intentaba levantar, una uñita aventó el contenido de su bacínica por encima del noble, pues bañándolo de caca de pies a cabeza. Supongo que lleno de coraje fue y la hizo de pedo y acto seguido se prohíbe de tirar caca por las ventanas. Pero como todo el tiempo, la edad media y el reacimiento tenía a su lado muy ojete, incluso con las buenas intenciones, verán. Fue en 1421, creo que leí, cuando se publicó un documento que decía que si vivías en un edificio que no tenía retrete, los vecinos tenían que recurrir a las viudas para que éstas se encargaran de ir a las afueras de la ciudad y tirar los excrementos de los vecinos. O sea, todavía que se te murió el marido, ahora tenías que encargarte tirar la mierda de tus vecinos y no nomás tirarla, sino que tenías que cargarla con todo el cagadero hasta afuera de la ciudad. Si me imagino a las señoras que tienen al marido enfermo de pobre de ti que te mueras, voy por ti al infierno y de los huevos te traigo a regreso, ni creas que voy a cargar con la mierda de los vecinos. ¿Ya viste al gordo de al lado? Se ve que no caen a poquito, así que o te alivianas o te alivianas, ¿eh? Ahora, no fue hasta que la peste negra apareció y le dio en toda su progenitor a los humanos. Se dice que mató entre el 30 o 60% de la población europea, nada más. Fue entonces cuando se dieron cuenta que mucha caca en la calle puede causar serios daños. La gente se muere si hay mucha caca en la calle. Así que comenzaron a invertir dinero, ahora sí, en los baños públicos. La verdad, los del imperio romano estaban tan idiotas después de todo. Pero, ¿dónde más se les ocurrió poner estos baños? Pues en los puentes que tienen debajo un río. ¡Ah, huevo que sí! ¿Qué mejor forma de deshacerte la muñiga de la población? Si la gente caga sobre un río y la caca cae en el río, pues la corriente se va a llevar todo eso a quién sabe dónde. Y si no lo veo, ya no es mi pedo. O por lo menos eso pensaban en su momento. Obviamente, después de estarle échle y échle mierda al río Támesis, pues llegó un punto que se contaminó a tal grado que se convirtió en un foco de infecciones, causando un chorro de enfermedades. Y chorro y chorro de la población. Me imagino que se debió haber visto sumamente bizarro estar viendo desde lejos el puente desde abajo que está cerca del río y ver cómo caían los popodrilos desde el cielo uno tras otro. Y este pedo de los retretes en los puentes no fue solo cosa de Inglaterra. Este mismo sistema fue utilizado en muchos otros lugares sobrepolados. Así que si había un río en la ciudad, de seguro había un lugar donde soltar el topo cerca. Fue entonces que poco a poco se comenzaron a preocupar ahora sobre dónde carajos mandar las cacas de tantas gentes. Así que comenzaron a crear pozos de piedra para que ahí cayera las descomidas de los vecinos. Y en todos los lugares más concurridos de las ciudades fueron instalados baños públicos. De esta manera, poco a poco fueron solucionando el problema que causaba que mucha, mucha, mucha gente viviendo juntas en un mismo lugar, pues tenían que soltarlo en algún sitio. Porque de nuevo, cuando pensamos en sociedades y muchos humanos viviendo juntos, pensamos en necesidades básicas como comer, vestir y dónde vivir. Pero algo que también hacen los humanos, y mucho, es cagar. Y esta vez no me refiero a cagar la de cometer errores, sino de cagar por cagar. Y con la peste negra pues vieron que sí se puede poner peligroso ese pedo. Pero la cosa aún va lenta en este punto de la historia. No fue hasta el año de 1590 que un fulano llamado Sir John Harrington, que era creo que el ahijado de la reina Isabel I, inventó una especie de sanitario más homenillos. Se trataba de un algo que no estaba conectado a ningún sistema alcantarillado, que aunque contaba con un sistema de agua y todo el pedo, pues la caca no se iba muy lejos. Era básicamente una letrina ruidosa que le pusieron el nombre de Elahax. Y como era básicamente un junior el ahijado de la reina, pues tenía tiempos, recursos y quién le alcahueteara sus tontadas. Al final el invento se fue a la mierda, porque el olor que soltaba después de un buen rato de echarle caca era insoportable. Y por alguna razón que los historiadores desconocen, la reina no le hizo mucho caso al invento del ahijado. Por ende, toda la clase alta, con tal de verse sofisticados como la reina, pues tampoco pelaron mucho el invento y pues lo mandaron al carajo también. Pudiéramos decir que era una buena idea, solo que mal aplicada. Y no fue hasta el año de 1770 y algo, 1765 creo, cuando un relojero inglés llamado Alexander Cumming patentó el primer sanitario moderno retomando las ideas del mirray ahijado de la reina. Como les dije, era una buena idea, solo que estaba mal aplicada. Solo que con la diferencia que este nuevo invento tenía la ya muy conocida tubería en forma de S que hace que el nivel del agua se mantenga a un salto, así evita que la peste y el calacaca salga del retrete. O por lo menos esa era la idea, porque de igual manera, igual que el intento anterior, tenía sus fallas, ya sea que el depósito del agua tirara agua o que la válvula que tenía para tapar a trampa no sellara bien o se tapara o lo que tú quisieras. Años más tarde, un evanista llamado Joseph Braham, un evanista vendría haciendo algo así como un carpintero que trabaja con maderas finas. A lo mejor no es la definición exacta, no se pueden enojar a los evanistas o los carpinteros, pero busquen en Google también. En fin, este carnal ya tenía rato trabajando en la instalación del retrete de Alexander Cumming y tomando en cuenta los defectos que él ya veía que tenía este aparato, pues decidió inventar otro tipo sanitario corrigiendo los errores del intento anterior. De ahí en adelante, esta maravillosa cosa no dejó de mejorarse y fue en 1849 cuando surgió el primer retrete de cerámica como los que hay en casi todas las casas hoy en día. Ha evolucionado tanto este objeto que existen muchas variantes del mismo, pero uno de los principales problemas que actualmente tenemos es la falta de agua. Esta cosa funciona con agua. Así que han surgido variantes del sanitario que no utilizan agua. Hay algunos que funcionan con algo parecido a arena para los gatos o con una serrín que dice que no huelen feo. No he tenido el gusto, pero pues quién sabe, vas y cagas, le echas una bolsita y se lo pones a tus plantitas, pero pues no sé. También ya tenemos sanitarios inteligentes, que qué pedo con eso, para qué caracos quieres un sanitario que sea inteligente, pues esa cosa donde vas a ser lo más... O sea, que sea inteligente es esa cosa donde vas a ser lo más primitivo que hace el ser humano. Como para qué ocupas que sea inteligente, con que se coma todo lo que tu fábrica Nutella suelta, pues es más que suficiente, ¿no? A como van las cosas no tardan en tener inteligencia artificial los sanitarios y te van a sugerir con cuánta fuerza tienes que empujar para soltar tu churro de manera más eficiente, evitar que te salga alguna almorrana. Y deja tú, capaz una de esas se ofende que porque te andas peorreando en él y la revolución de las máquinas comienza con el resultado de un pozole que cayó pesado. Y tú conocías toda la historia de este objeto que utilizamos todos los días. El viaje fue largo, pero creo que la sociedad humana difícilmente pudiera prosperar sin el manejo adecuado de sus desechos, porque como dije hace rato, siempre pensamos cómo antes comían, vestían, a qué jugaban, etc. Pero cómo cagaban es una pregunta importante y sin duda alguna una muy divertida de responder. Algo que leí en un artículo de National Geographic que me pareció muy acertado, decía la civilización es la distancia que los humanos ponen entre ellos y sus excrementos. Y en su momento los que más se acercaron a lo ideal en este aspecto fueron los romanos en antigüedad, obviamente. Y como información que no aporta nada, pero que es sumamente interesante saber es que el mojón humano más grande encontrado hasta el momento se encuentra en un museo y dicho pertenecía a un vikingo de más o menos del siglo IX. Esta cosa que salió del cuerpo de un ser humano mide 20 centímetros de largo y 5 centímetros de grosor. A ver, cuál ha sido el cerote más grande que ha salido de tu cuerpo. Este tremendo mojón lo encontraron en la ciudad de York en el Reino Unido junto con otros hallazgos arqueológicos de la misma época, que por alguna razón lo que llama la atención es el cerote, y lo encontraron todo esto debajo de una fábrica de dulces. Así que si andas de curioso puedes ir al museo a ver el trozo de caco humana más grande encontrado hasta el momento. Ahora, sígueme la historia. Imagina que por angas o mangas fueras el vikingo que dio a luz a semejante cacota y veto a saber cómo proviajas en el tiempo hasta el día de hoy y terminas visitando este museo en particular. Y mientras miras todo lo que están exhibiendo de repente miras algo como que te resulta familiar y te acercas a observar con más detalle. Y ya que lo miras bien, muy alegre dices ¡Ey! ¡Eso que está ahí! ¡Ey! ¡Eso es mío! ¡Yo lo hice! Porque si nos encontramos una cacota hecha por nosotros en el museo, claro que lo vamos a querer presumir a todo mundo. Evidentemente hay mucha información al respecto que dejé de lado, porque si de caca se trata pudiéramos hablar por días de este tema. Deje en los comentarios cualquier cosa que quieras aportar al tema. Y si ya llegaste a esta parte, quiere decir que o te gustó este vídeo o de plano te gusta torturarte. Pero lo importante es que llegaste hasta aquí. Así que Asparo, suscríbete, dale like y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en todos lados como arroba nasho armpa. Este es el final del vídeo, así que pasanla bonito y recuerda que si haces un mojón gigante es posible que lo pongan en un museo. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Chau!